Música Segundo bloque de Alfombra Roja y llegó alguien que seguramente vos adorás si tenés mi edad habrás disfrutado toda la esencia junto a su música, ahora es solista ya no pertenece a una banda, aunque debe tener su banda por supuesto pero él ahora es protagonista de su música Albaiano, bienvenido Qué placer, gracias por venir La verdad que siempre nos traes buenos recuerdos ¿En serio? Es que es bueno estar presente de esa forma Claro que sí, nos has alegrado tanto la vida con los pericos Por suerte sigo alegrando vida Por supuesto, pero en el recuerdo, en la memoria emotiva uno tiene tu música en la cabeza, tu voz tan personal Fueron muchísimos años también Entonces eso lo tengo muy en claro Aparte, no es que viva de recuerdos sino también que sé de dónde vengo, de dónde salí Esas cosas no se olvidan nunca Así que ahora con... Ahora solo Ahora solo, sí Ya desde hace varios años Ya cinco años con un riesgo que tomaste a irte en una banda tan exitosa como fue Los Pericos que seguramente la habrás armado vos junto a tus amigos Sí, en realidad es larga la historia, ¿no? Pero yo entro en el año 87 y la banda estaba formada en el año 85 pero con otra temática completamente diferente Y lo bueno de haber vivido en una banda durante muchísimo tiempo te da como un soporte y una experiencia como para plantear nuevas cosas Una seguridad arriba del escenario El hecho de que sea cantante hoy es una consecuencia al no estar en una banda No fue directamente proporcional a decidir ser solista Claro Sino que cuando fui de la banda lo único que pensaba... ¿Cuántos años tenías cuando ingresaste a la banda? 24 Eras un niño, ya venías en la música No era tan niño, pero... No era 24, era tan niño Pero ya estabas en la música, querías cantar Ya estaba, sí, ya tenía decidido Te enteraste y dijiste yo, yo, quiero ser el lugar Ya lo tenía decidido, ya lo tenía decidido Pero tenías 24 años, eras un niño Pero qué personalidad, Baiano, porque la verdad que los pericos eras vos La descubrí tarde, la descubrí tarde O sea, la fui descubriendo con el tiempo Y ese fuego que uno tiene adentro lo va descubriendo a posteriori Y cuando uno empieza a trabajar o a moverse en este rubro Es como que va aprendiendo cosas, no es que se las conoce Hoy en día se siguen aprendiendo cosas en el trayecto Pero me sirvió muchísimo y estoy muy relajado ¿Disfrutabas de esa época o era tan vertiginoso el éxito? Es vertiginoso No te dejaba bizarro Es vertiginoso, es vertiginoso y muchas veces tenés poco tiempo Este, y estás más dedicado a una banda, ¿no? Claro Cosa que hoy en día no está pasando Claro, ¿cuándo fue el momento? Contame, vamos a arrancar desde ahí Porque todos ya conocemos la banda, la música de los pericos ¿Cuándo fue el momento que vos dijiste, bueno, es hora de que me abra Es hora de que yo haga mi propio camino Que sea solista y empiece a grabar? En realidad es una decisión que tomé tardía Si yo hubiera tomado la decisión en el momento que lo había pensado Todo no habría sido el gran culebrón que fue Entonces, tomé tarde la decisión Y la hice efectiva a principios del 2004 2004 Y a partir de ahí, lo primero que quería era estar apartado de los escenarios No quería saber absolutamente nada Eso, eso te iba a preguntar, ¿cómo fue? ¿Necesitabas parar o necesitabas rápido empezar un trabajo nuevo? No, yo pensé que podía dominar al monstruo Claro Pero uno no tiene control sobre todo No hay control Entonces me tomé un tiempo prudencial hasta que gente cercana a mí empezaban Bueno, me parece que es hora de que empieces a hacer algo Pero no porque me veían inactivo Pero no entraste en depresión No, no, obviamente que todas las separaciones son dolorosas Claro Y después de tantos años y demás, uno tiene un quiebre, ¿no? Claro, un duelo Sí, entre comillas, tampoco Fue algo interno Un proceso de separación Un proceso más que nada interno Y a fines del 2004 empecé a pensar que tenía ganas de hacer un disco Porque todo pasa por ahí de ganas de empezar a hacer algo Claro, pero en ese momento dijiste Bueno, ¿y qué música hago? En esos momentos ¿Qué estilo? ¿Qué música? Empecé a experimentar con otros estilos Que ese experimento fue todo plasmado en BH Positivo Que fue mi primer disco como solista En el 2005 que salió Y por otra compañía Que no es la misma con la que estoy Que era Universal Y ahí empezó todo con tres cortes Con Oye, Los Planes Y Sales Que fueron los cortes del disco Y empezar a... ¿Te dio seguridad de eso? Porque rápidamente fueron escuchados Y la gente los compró Y te adoptó ya como cantante solista No, no, enseguida no Por más que yo tenía un nombre propio dentro de una banda Un nombre en plural Y por más que te conocían durante mucho tiempo Cuando empezás a caminar O cuando ya estás solo Toda esa gente todavía no entiende Qué está pasando Hay como una confusión Y qué va a ser Y qué va a ser solo Y bueno, un montón de cosas Que uno también las piensa Y muchas de las cosas que pensaba la gente Uno pensaba que era un espejo Donde se estaba viendo Entonces toda una confusión Y unos signos de interrogación enormes Pero yo creo que todo tiene su tiempo Que muchas veces uno va corriendo contra el tiempo Porque también le gusta hacer música Y quiere mostrar las cosas Pero yo creo que después de tres años De la salida de ese disco Sale Nómade que es el nuevo material Y en este disco... Sí, ahora vamos a hablar Vos quedate tranquilo No, no, pero yo me esplallo Pasa que yo me esplallo mucho El nuevo disco con Sony BMG Por supuesto, una gran compañía Que yo adoro toda la gente Sí, ese salió a mediados de la semana pasada Sí, nuevito, nuevito Yo lo tengo desde la semana pasada Muy bien Sí, aquí está Ahora vamos a hablar de Nómade Sí, y de lo que significa Nómade en tu vida Pero contame Antes de llegar a este disco Ya que hablábamos de tu primer disco como solista ¿Qué sentiste cuando te paraste como solista? Por primera vez arriba de un escenario Y tenía casi los mismos nervios Que la primera vez en el año 87 Claro Prácticamente Que fue en la trastienda Y estaba así Estaba tenso al principio Después ya cuando pisé el escenario ya fue Ya ahí pasa, ¿no? Ya ahí pasa Porque es el lugar donde a mí me gusta estar Claro Todo eso Uno dice Bueno, lo negro lo vas a poder mantener Lo vas a poder dominar Y no pude Y de hecho Reafirmo constantemente que lo que me gusta hacer es cantante Y componer canciones Y llevarla al escenario Y todo esto Entre medio de todo esto También surgió la idea de hacer un programa de televisión De investigación musical Este... Que elegí Que sucediera en la televisión pública Porque yo siento Que la música no debe ser medida en rating La música es algo Que fluye desde el corazón Las cosas que se hacen Y también tienen medición de rating También se hacen con el corazón Porque hay productos que la gente los quiere mucho Y desde el nacimiento de esos productos son queridos Pero la música pasa por otro lado Entonces decidí que el lugar donde debía darse a conocer Y todo lo que es la música originaria de nuestro país Y todo ese trabajo de investigación en Latinoamérica Tenía que pasar por un lugar que no sufra el cachetazo De tal o cual la edición Exactamente Sí, del estresazo del minuto a minuto Exactamente ¿Y cómo te sentiste como conductor? Súper bien Recanchero Aprendiendo Aprendiendo Porque lo bueno es que me encuentro con colegas Entonces las entrevistas se vuelven muy amenas Claro que sí Porque manejamos prácticamente los mismos códigos El mismo código, el mismo vocabulario Y además sos un tipo muy querido en el ambiente de la música Yo vivo en un frasco Ah, ¿sí? Bueno, te lo cuento Ok Estás enterado Ok O sea Porque soy muy permeable Vivo en un frasco en el sentido Porque soy muy permeable Y cualquier cosa me afecta Sea buena o no ¿Y sirve vivir adentro de un frasco? Entonces No, pero o sea No es que no tengo contacto Pero tengo menos contacto Que tal vez otras personas Que están pendientes a lo que sucede Bueno, sos un tipo Que sos querido en el ambiente de la música Sos querido por el público Vas a poner bordeaux No es frecuente, por ejemplo Que alguien hable mal de vos O sea, el otro día vino Marcela Morelo Y que bien pedíamos este video Ah, ok, Marcelita, divina Sos un tipo muy generoso Eso dice Fue tranquilo Eso 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 ahora Eso ahora Eso ahora que llegó, ¿no? Madre, a tu vida Y vamos a hablar Por supuesto Esto de tu nuevo trabajo discográfico Que tiene 12 temas 12 canciones Hombre al agua Hombre al agua Sí, la versión de Soda La versión de El tema de Soda Exactamente Ay, me muero por escucharlo Y tenemos un video también para A ver, ¿es este? No, esto es Mi manera de amarte Mi manera de amarte Que es una canción también Que en realidad La versión original Era una rumba flamenca Y la versioné Escuchemos, escuchemos Este es el corto Que es Tarde Gris Que es Tarde Gris Y en este está el video Ay, tenemos para ver el video Entonces, que bueno Creo que se estrena Dentro de poco, ¿no? No, yo ya lo tengo Ah, yo ya lo tengo Ah, yo ya lo tengo Yo ya lo tengo Lo vamos a estar viendo Ahora mientras charlamos Qué bárbaro Entonces, Bayano Nómade ¿Por qué? Bayano Nómade Es medio obvio Bueno, Nómade me pareció La... Un nombre conciso Corto, directo Y me representa A vos adentro del frasco No, al 80% de mi vida Más que nada Siempre fui una persona Muy, muy movediza Y con... Siempre tratando De armar proyectos nuevos Y... Y me gustan los viajes Y me gusta tener contactos Con otras culturas Y con otros músicos Y en el momento de pensar En una nueva producción Lo primero que me vino a la mente Fue ese nombre Y a partir de ese nombre Empecé a recrear Lo que era El disco Así que... Qué guay Me representa también el disco Y me representa también Las canciones que están Dentro del disco Y cómo fue todo el proceso De creación Fue muy ameno Muy relajado Fue durante dos años Dos años De composición Y de prueba y error Y de romper papeles Y de páginas en blanco Que después Pueden ser canciones Viste Las ideas No hay que tirarlas A lo mejor no Sirven ahora Pero entre dos años Y dices Esto es lo que siento yo Hay canciones que pueden ser Atemporales Y otras canciones que... Sí, pero he tirado muchas He tirado muchas Podríamos ponerlas en una subasta En un remato No creo No creo Pero he tirado muchas Y fueron dos años de trabajo ¿Y dos años? Viajando y componiendo También a su vez Y trabajo con Matías Zapata Que es socio y amigo En lo musical Y con él Él fue un gran bastón Para mí Es un gran bastón Porque yo Las cosas que empiezo A lo mejor pueden ser interminables Y nunca le puedo poner un fin Entonces Es como que tengo una persona Que se pará Ya está Quedate tranquilo Está todo bien Relájate Y tengo una autocrítica Feroz también Entonces Dejé de lado Mis prejuicios De ponerme la lupa De darle pelota al diablo Que te dice Lo que haces es horrible Y esas cosas Empezamos esa terapia Me imagino No, no, no Fue todo de cantar Y de cantar En las escrituras Y demás Pero ¿Cuántas canciones hiciste Para luego elegir 12? Quedaron muchas afuera Claro Y elegí 10 originales Y hay un tema Que es muy especial Que es Hombre al agua De Soda Que en realidad Era una propuesta Que tuve el año pasado Para un tributo Entre otros artistas Para con Soda Pero el año pasado Soda estaba expuesto A su reunión Y a sus conciertos En River Y en Latinoamérica Entonces me parecía Como que ese tributo Para ese momento Era obsoleto Pero la canción Ya había sido grabada Había elegido dos versiones Una de Jet Set ¿Podemos escuchar? Ah, Jet Set Y otra de Hombre al Agua Me gustó más La de Hombre al Agua ¿Podemos escuchar La número 12 Mientras charlamos? Elegí la de Hombre al Agua Y en el momento De elegir El repertorio final Para Nómade Esto es Estamos escuchando en vivo Ahí está Cantame un poquito Dale, dale Es todo en versión reggae Quedó muy linda Tiene tu sello Vaya no es tremendo Sí, tiene de todo Qué don es Tener una personalidad Tan fuerte en la música Está muy bueno Canta Me escucho Y esta versión Quedó En el momento De elegir el repertorio Rafael Vila Que es ahí R de Sony Me dice Vas a elegir ¿No? Poner Hombre al Agua Poner al disco Y yo pregunté ¿Te parece? Me dice Sí, está buenísima la versión Y le va a dar un color Diferente también Al disco ¿Y los chicos de Soda La escucharon? No sé Ah, no sabés No tenés relación con ellos Sí, nos conocemos O sea, nos hemos encontrado En algún que otro lugar No les dijiste a ver Qué les parece No, pero tenía ganas De mandarse a enviárselo A Gustavo O al que esté disponible También Para que escuchen Lo que hice con la canción ¿Te da miedo? Que te juzguen O que te digan No, yo sé que La intención No fue superar A la original No hay nada original Que se pueda superar Y fue con respeto ¿No? Porque Soda Fue un ícono Para muchísima gente No solo en el país Sino en Latinoamérica Esto es una forma De poder hacer una versión De una canción Que no eran de los cortes oficiales De Soda Las canciones ultra conocidas Sino tomar un tema Que me gustaba En su estructura Y demás Como para plantearlo Desde otro lugar Muy bueno Muy bueno La verdad La verdad Lo estamos escuchando Está fantástico Bueno Bahiano Te agradezco muchísimo Porque hayas venido Un placer La verdad Que me encanta Conocerte Ya te digo No los habíamos visto nunca No Seguramente en algún evento social Pero nunca habíamos tenido La oportunidad de charlar Bueno Que no sea la última No Por supuesto que no Acá tenés las puertas abiertas De C5N De Alfombra Roja Y de Para que Veas Bueno Donde los sábados Recomendamos mucha música Tenemos un ranking Y presentamos siempre Todos los lanzamientos Ojalá que estén en el ranking también Por supuesto Ahí estarás Así que toda la gente Votando a Para que Veas Arroba C5N.com Para que Baiano Este dentro del ranking Recomendamos música Recomendamos cine Películas Televisión Libros Ah me voy a meter también A gustar Los sábados A la una del mediodía Aquí en C5N Así que los domingos Alfombra Roja Muchas gracias Gracias a vos Marisa Un placer Vamos al corte En el próximo bloque Más Alfombra Roja Tarde gris Siempre a la espera Todo cambia Todo cambia Todo rueda Y nada Parece brillar Tal vez no sea el día ideal Tal vez hoy no será Quizás ya no habrá nada Por cambiar Tal vez no habrá final Tarde gris en la ciudad Y nadie me espera Ya no habrá manera De decir adiós Tarde gris en la ciudad Y nadie me espera Tarde gris en la ciudad Ya no habrá manera De decir adiós Tarde gris Siempre a la espera Todo cambia Todo rueda Y nada Parece brillar Ha pasado tanto tiempo Que ya casi Ni lo siento Y vuelvo Al mismo lugar Tal vez no sea el día ideal Tal vez hoy no será Tal vez tuviste tiempo Tiempo de olvidar Tal vez no volverás Tarde gris en la ciudad Y nadie me espera Ya no habrá manera De decir adiós Tarde gris en la ciudad Y nadie me espera Ya no habrá manera De decir adiós De decir adiós Tarde gris en la ciudad Y nadie me espera Ya no habrá manera De decir adiós Tarde gris en la ciudad 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 Y nadie me espera